El blanco crece debajo de la tierra y la luz del sol daña esta yema que veis, que es blanca y delicada, todos lo conocéis. Bueno, por eso, para recoger el espárrago blanco hay que madrugar mucho, y es lo que ha hecho Cristina Tobar. Se ha ido a Tudela en busca de este tesoro que se está recogiendo precisamente ahora. José Luis, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Recogiendo el primer espárrago de la temporada, ¿no? Pues sí. El espárrago blanco, ¿qué necesita? Pues calor, sobre todo calor ahora en la primavera. Agua hemos tenido y ahora calor, para que salga buena producción. Oye, José Luis, cuéntame cómo se recoge el espárrago, porque veo un plástico en el suelo. Sí, bueno, pues la emisión del plástico lo ponemos para que caliente la tierra, lo ponemos en lo que es el negro, para que traiga los rayos del sol y para que tenga precocidad y caliente y salga el espárrago antes. Lo cogemos casi todos los días para que salga todo blanco. Ahora se coge con estas palas, que son unas gullas, se les coge, se les da así un poquitín, para que salga y se saca lo que es el espárrago. Y es blanco porque no le da el sol. Porque no le da el sol, en el momento que le da un poquitín el sol o pacha más, eso se queda un poco rosado o morado. La planta del espárrago son estas zarpas que se ponen en la tierra, donde salen como unos nudos y es donde luego brota el espárrago. Desde que se pone hasta que se recolecta pasan dos años. O sea, esta zarpa se pondría ahora en abril. Al año siguiente recogeríamos 10 o 12 días y luego al siguiente, a los dos años, es cuando ya cogeríamos una cosecha completa. Oye, ¿cómo es el trabajo? Porque es duro, ¿no? Pues el trabajo es duro porque hay que madrugar. Si normalmente los cogemos, pues bueno, se empieza de madrugada, pues hasta las 10 o las 11 de la mañana cuando acabamos. Hay que estar uno a uno, agachándose, recolectando, seleccionando, sí, es bastante duro, sí. ¿Qué tiene? ¿Por qué es tan demandado? ¿Qué tiene? Claro, algo tiene, ¿no? Bueno, pues el sabor característico de la zona nuestra, de lo que es la vega del Valle del Ebro, en la ribera tenemos unos inviernos bastante crudos. Y esas horas fríos que pasan con luego los contrastes del calor, pues hacen el producto que esté, bueno, que sea muy tierno, muy crujiente. Ahora, una vez hemos recogido el producto, conforme van recogiendo, aquí lo vamos seleccionando en estas mesas. Si hay alguno más largo, lo metemos en las cajas y se corta todo a 22 centímetros.